La Vida Oye mi rico guan guancó, que con gusto te canto yo, con dos pasitos pa'lante, con gusto lo bailo yo, el ritmo que estás oyendo es mi rico guan guancó, pero que suena me lo cuero, para que pueda bailarlo, con dos pasitos pa'lante, con gusto lo bailo yo, el ritmo que estás oyendo es mi rico guan guancó. Oye mi rico guan guancó, oyendo mi, mi nuevo ritmo, mi ritmo, mi guan guancó, tuve. Oye mi rico guan guancó, quiero bailar la panameña, con salsa, ritmo y sabor. Oye mi rico guancó, panameña, panameña, vida mía, reina de la alegría. Oye mi rico guancó, pero que espías de guan guancó. Caballo, 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 mamá, para que lo bailes caballo con tu caballo. Oye mi rico guan guancó, los cercos guan guancó, que están tocando. Y la gente está bailando, mi rico guancó, oye guancó. Buenos días, buenos días. Buenos días, Conchita Cortés, qué milagro. Juanito, buenos días. Iniciamos con un temita de mi amigo. Mi compachito Víctor Estrella, que ayer no alcancé a ponérselo. Pero ahí está compache, ese cabrone. Se llama el nuevo ritmo del guaguancó Para mi amigo El famosísimo Gago Oye mi rico guaguancó Carralote Diablito Buenos días Le manda un saludo cordial a usted y a su papá Mi amigo el Caifán Desde Califas Hasta Tepito Diablito un saludote cordial Soy parte de mi amigo el Caifán Para ti y para tu papá ¿Ok? ¡Aquí va! El ritmo que estás oyendo Por ahí me checa tantito este Juanito Que ayer me dijeron Que cortaba la transmisión por la página Y a mí que no se oía No sé No sé si usted escuchó todo el programa de Juanito Si me ha hecho un mensajito Si todo estuvo bien Lo voy a agradecer ¿Ok? Para ver qué pedo pasa Que eso es lo que pasa aquí ¿Ok? Que lo baila la panameña Con salsa, ritmo y sabor Oye bien Y nuevo ritmo del guaguancó Panameña Panameña Vida mía Reina de la alegría Oye bien Y nuevo ritmo del guaguancó Eh pero que fíjate hueá Caballo Caballo baby Caballo mamá Para que lo bailes a baño Con tu caballo Oye bien Y nuevo ritmo del guaguancó Los arco iris que están tocando Y la gente está bailando Mi rico son Oye bien Y nuevo ritmo del guaguancó Bueno, bueno, bueno Cédame, bueno, bueno Mira que en mi rumba te llaman Para que bailes el lanzón Oye bien Y nuevo ritmo del guaguancó Eh, fíjate hueá Gracias Juanito Muchísimas gracias Por ese dato ¿Ok? Conchita por ahí este Salúdeme a su esposo el Gabo Y les doy la cordial bienvenida Y buenos días A toda la La gente que ya a través De sonidores.tv Eh, por la página Y por Facebook Live Nos está sintonizando Bienvenidos Que se diviertan Y que la pasen un En este día Un rato Pero